Bueno, pues México fue eliminado, lo que es de esta Copa América 2024, haciendo un papel bastante pésimo, la verdad. Ya os comenté de que no tuvieron las expectativas altas, pero al menos pasar de grupo, al menos como segundo que esto os lo comenté, sí que se podía lograr, aparte de por los equipos que había, por sinceramente los jugadores que se tenían, que al menos para pasar de fase de grupo sí que se podía. Y otra cosa ya es, en las distancias finales, lo que es eliminación directa, que encima en cuartos hubiera tocado alguna selección como Argentina. Pero bueno, fue eliminado de una manera vergonzosa, lamentable, la verdad, haciendo solo un gol en todos los partidos, en los tres que se ha jugado, aunque el único dato rescatable se ha encajado también lo que es solo un gol. Creo que tan solo se salvan, y os lo voy a decir claro, Johan Vázquez y César Montes. El resto a mí no me ha dado ni confianza, ni seguridad, ni nada que digas tú. Mereces continuar sí o sí. De hecho, alguno sí que está ahí al 50-50 en plan de, no has tenido una participación buena, pero a lo mejor sí que se puede esperar más de ti y a lo mejor sí que podría seguir yendo, pero no me ha gustado la participación de México en general, no me ha gustado. Sobre todo del centro campo hacia arriba. O sea, en defensa todavía, por Johan y por Montes principalmente, Julio no me ha dado nada de confianza, la verdad, todo el rato despejando balones. Eso no puede hacerlo un portero. Incluso balones sencillos que podía bloquearlos no lo hacía. Luego, los laterales, siempre problemas a las espaldas, les ganaban bastante fácil lo que son los equipos rivales, y son muy ofensivos y apenas, pues eso, se cuidan lo que es en defensa. Un centro campo que no ha estado bien. Es verdad que la lesión de Edson ha sido una baja importante. De hecho, pierdías ahí lo que es a tu mejor centro campista, pero es que el resto no ha respondido. Romo sí que es verdad que el primer partido bien, dio esa pausa y tranquilidad que necesitaba México para elaborar mejor las jugadas, pero luego no ha estado tan bien. De hecho, ha cometido errores que casi acaban en goles. Charlie tampoco estuvo bien. Chávez tampoco ha estado bien. Orbelín, primer partido bien. Segundo partido no fue titular, no sé por qué, y los minutos que salió pues estuvo bien, pero el tercer partido no estuvo nada bien, no sé. En plan regular, luego arriba en el ataque, Quiñones alejado del área. Huerta jugando en la banda contraria donde no juega bien. Aunque luego fue de menos a más durante el partido. Imaginaros. Antuna sigue sin dar lo que es pie con bola, lo que es a nivel selección. Sin embargo, a nivel club, muy bien. Santi Jiménez, lo mismo. Muy bien a nivel club, pero muy mal también lo que es en la selección como lo que es Uriar Antuna ahora también. Aquí yo creo que influye mucho el entrenador. Y es que el Jimmy Lozano ahora mismo no está capacitado y no está preparado para llevarlo a la selección mayor. Y si se eligió al Jimmy Lozano, y esto lo dije, es para hacer un proceso bastante largo. No de cara a 2026, como muchos siguen pidiendo, y entiendo que queréis resultados porque no os gusta que os humille, porque a la gente no le gusta perder y hay mucha gente orgullosa. Pero hay que dejar el orgullo de lado cuando se toca fondo, porque se tocó fondo. Aunque todavía se puede tocar incluso un poquito más, pero eso ya es a nivel de clubes. Pero lo que es en la selección, se tocó fondo. Y yo creo que se tiene que pensar en un proceso largo. A 2030, muchos me dicen, estás loco. ¿Cómo vamos a esperar tanto tiempo? Bueno, es lo que toca. Es lo que se ha cosechado, ¿no? Se ha sembrado una cosa y se cosecha esto. Y yo creo que si el Jimmy Lozano se eligió, es para precisamente un proceso largo, no un proceso corto. Si quieres un proceso más corto, sobre todo para el Mundial 2026, hubieras elegido eso. A Bielsa, hubieras elegido Almada. Aunque Almada también para mí hubiera sido para proyecto largo, porque sinceramente creo que sabe sacar muy buen rendimiento al jugador mexicano. Pero si quieres un proceso sin más largo y de formar un entrenador mexicano, que también hay que formar entrenadores mexicanos, pero que no hay, no hay que depender del Vasco Aguirre, pues entonces se tendrá que pensar lo que es para 2030. Digo yo, ahora, como estaba diciendo, hoy día no está capacitado para ser el seleccionador, porque no es que tenga varios planteamientos tácticos, no. Que tiene uno. El 4-3-3, el cambiar jugador por jugador, posición por posición. No hay una variante. No es, quito a este jugador, meto otro delantero, juego con dos puntas, cambiando así, modificando el sistema, y entonces ahí le puedo pillar un poquito desprevenido al rival diciendo, hostia, y esta variante táctica que me está haciendo ahora, no tiene ideas. Solo cambia, además, solo hace cambios cuando encaja gol o cuando ya se está acabando el partido. Y esto no puede ser así. Si tú en los primeros 45 minutos vas bien y luego en los próximos 15, ya en el inicio de la segunda mitad, no has conseguido nada, haz cambios. Pero ahí tienes que hacer no cambio de jugador por jugador, sino una variante táctica. Y el Jimmy Lozano no tiene variantes tácticas. Y esto no puede ser. Tiene que haber gente que discrepe con el entrenador principal en el planteamiento cuando no se está consiguiendo el resultado, que es la victoria. Y no lo hay. Y también hay que decirte que el Jimmy Lozano está ahí porque la selección necesita un entrenador. porque no había nadie. Nadie quería aceptar este cargo porque sabe lo que hay ahí detrás. Sabe lo que hay por parte de los de arriba. Y ahora hablaremos de esto. Porque ya hemos hablado de lo que es México y la Copa América. Vamos a hablar de lo que es México en el presente y lo que puede ser en el futuro. Empezando por el tema de la federación, que lleva años y años y años haciéndolo mal, haciéndolo horrible y llenándose los bolsillos, que es lo que de verdad les importa, porque no les importa a nivel deportivo. Y fíjate que esto es un deporte, el fútbol. Tiene una pequeña parte de negocio, pero es un deporte. Y si tú trabajas en lo deportivo, lo económico también te va a llegar. Porque has cosechado resultados. Has trabajado para ello. Pero si tú solo piensas en el marketing, en el merchandising que se venda y en las marcas que puedan llegar a inyectar dinero solo para llenarte los bolsillos, sin importar lo que es a nivel deportivo, solo a nivel, como he dicho, de marketing, pues entonces se va a cosechar lo que se tiene hoy en día. Que es una selección, por desgracia, mediocre. Y no es porque no haya talento. Y no es porque sean solo así delimitados estos jugadores. No, es que hay muchos factores que están haciendo que estén así de mal. Porque yo creo que estos jugadores, si tú les das ciertas herramientas, y si tú los mandas sobre todo a Europa, yo creo que pueden destacar. No todos a lo mejor, pero sí algunos. Como poco a poco sí que se está viendo lo que es a Johan, a Montes. Y eso que todavía no está en el equipo punteros. A imaginaros si de verdad tú no paras de enviar a jugadores y jugadores y jugadores a Europa y al final acaban llegando lo que es a equipos punteros, a equipos tops. Como en su momento Rafa Márquez. Como en su momento Hugo Sánchez. Y con esto digo que todos tengan que ser como Rafa y como Hugo. No. Pero seguramente alguno saldrá parecido. Incluso alguno saldrá que supere a estos. Pero conforme está trabajando la federación es imposible. Porque los cambios que ha hecho son ridículos. Es que directamente no hay cambios. ¿Por qué se está tardando tanto en meter la Copa MX cuando es perfectamente, es un escenario ideal para que los equipos de primera división pongan a fogear ahí a sus jóvenes que están trabajando con el primer equipo y que tienen minutos en ese torneo? Y con los suplentes del primer equipo. ¿Por qué están tardando tanto en esto? ¿Por qué la federación dijo vamos a ir a torneos de Leeds Cup? Que sí, es de tu conferencia. Pero ¿sabéis qué? Perfectamente se puede jugar en la Conmebol. Porque los de Conmebol invitan a equipos de CONCACAF para que así haya disputa y haya mejoría entre ambas. Porque cuando se estaban las Libertadores, cuando se iba más a menudo a la Copa América, quieras o no, juegues contra lo mejor de Sudamérica. Y en Sudamérica es donde están las selecciones top del continente americano. No están con CACAF y eso vosotros lo sabéis. Y aunque Estados Unidos esté subiendo el nivel y esté haciendo las cosas bien, todavía está lejos de lo que son las selecciones de Conmebol. Y sin embargo los dueños dicen no. No vamos a ir allí abajo. Vamos a hacer negocio con lo que es Estados Unidos. Porque ya no es CONCACAF. Es vamos a hacer negocios con Estados Unidos. Y es lo que están haciendo. Luego también aquí la culpa tienen los medios de televisión. Porque los medios televisivos hacen ver a la gente que la selección de hoy en día sigue siendo como la selección de hace 10, de hace 20 años. Y no es así. Solo hacen ver que no es lo que era México cuando de verdad ha caído eliminada estrepitosamente. Mientras pierde un partido, México tiene que estar obligado a ganar. México tiene que estar obligado a pasar primero del grupo. México históricamente es, sí. México históricamente es. Pero no es hoy. Y los medios de televisión no ayudan. Se encargan a generar una idea de lo que supuestamente es la selección mexicana. Y aparte de generar eso, también crean discordia con muchas peleas, insulsas y propaganda contra un jugador en concreto o este otro y no. La culpa no le tiene un jugador. La culpa la tienen muchos jugadores. Lo mismo también como un entrenador. Lo mismo también como unos federativos. Y solo hablan del que falla justo en ese partido. En el campo. Del que falla obviamente. Que está en la banca dirigiendo a estos jugadores. Pero nunca miran arriba. Nunca miran arriba. ¿Por qué? Que no muerdas la mano que te da de comer. Y los medios de televisión, algunos, están comprados. Ya lo sabéis. Muchas veces callan. Y el que calla otorga. Sabe también de cambio generacional. A mí esto no es un cambio generacional. Para mí un cambio generacional sería de verdad dar oportunidades a los jóvenes como Marcelo Flores, como Jordan Carrillo, como Andrés Montaño, como Brian González, como Padilla, o Tapia, que a Fernando Tapia lo veo mucho más preparado. Pero es que no es un cambio generacional. Lo que se ha hecho es un cambio de caras. Esto no es un cambio de generación. Es un cambio de caras. Porque Guillermo Martínez no es joven. Porque Julián Quiñones no es joven. Lo mismo que Julio González tampoco es joven. Y así tú vas sumando nombres y ¿dónde ves tú un cambio generacional? Cambio generacional no es meter a jugadores de 26, 27, 29, 33 años. Que se tiene que hacer un equilibrio entre lo que es veteranía y jóvenes. El problema en México es que no hay ese equilibrio. Y no te digo de que lleves a gente de 38 porque si hubieran conseguido algo lo que es con gente que tiene hoy día 38 años, lo veo bien porque sigue siendo lo que es un líder de vestuario ha sido importante y puede ser importante trabajando de una manera diferente con los jóvenes. Pero si no has conseguido nada no se puede vivir de esta gente que tenga 38, que tenga 36 años, que tenga 34, 35. No se puede. Tienes que hacerlo radicalmente y tienes que hacer un cambio generacional como toca. Y luego si a esto se le suma que en tu competición local la Liga MX estás fomentando la mediocridad y el conformismo a lo que es la lucha deportiva, el sobrevivir lo que es en el campeonato, de no bajar a descender, de intentar ganar por méritos deportivos y no porque quedes en el 12 y tengas todavía oportunidades de ganar el campeonato. O sea, hay tantas cosas más en la Liga MX que supuestamente además el ascenso y descenso no va a volver. Imaginaros lo que va a ser eso deportivamente para el fútbol mexicano. Porque el fondo de inversión que llega tienen como excusa de que si viene este fondo de inversión se quita el ascenso y descenso de por vida. Y yo digo también llegó un fondo de inversión al fútbol español hace creo que un año o dos años como mucho y no se va a quitar el ascenso y descenso en ninguna de las divisiones. Va a seguir igual en toda. Estás diciendo que porque alguien está invirtiendo ponéis de pretexto y como excusa ya perfecta el no se puede volver al ascenso y descenso por este grupo de inversión eso es mentira. Eso es mentira. Lo que pasa que no queríais que volviera desde el principio porque vuestra idea es precisamente esto que llegue alguien que ponga dinero para crear franquicias para hacer una MLS 2.0 porque todavía seguían muchas multipropiedades cuando decían desde hace años que se iba a acabar que se iba a erradicar y no es así y va a continuar la multipropiedad y luego el equipo de esa multipropiedad que quede abajo y no quiera pagar esa multa dirá fuera que otro dueño venga y pague por un club que se quiera crear y entrará y en vez de por méritos deportivos será así ah que tú no quieres pagar la multa de este segundo equipo que tienes no pasa nada yo pago esa plaza yo creo mi equipo y eso no es fútbol eso es como un juego para los dueños como un fantasy manager en la vida real para ellos oh tengo aquí una plaza porque este no va a pagar la multa voy a pagarlo yo me voy a crear mi equipo y listo y vamos a competir hasta bueno hasta donde lleguemos que pierdo bueno pues dejo de invertir y el fútbol no es así y con el fútbol mexicano están haciendo que vaya de capa caída y el futuro parece que no es bueno a nivel de clubes va a ser malo pero es que si el nivel de clubes es malo va a repercutir mucho a nivel selección con lo cual yo no sé a dónde caminar a lo que es el fútbol mexicano y no sé qué esperar chicos os estoy dejando un vídeo recomendado quiero que me comentéis vosotros pues qué creéis qué reflexión sacáis de esto de cómo está lo que es a nivel nacional el tema de los clubes y a nivel selección lo que es el fútbol mexicano que de verdad es una pena cómo han destrozado lo que en los 90 y primera década del 2000 se tuvo los 20 Gracias.